¡Hola amantes de la adrenalina! ¡Bienvenidos a nuestro padre de historia! ¡Hoy os traemos a Airbase! ¡Hoy os traemos a Airbase! ¡Hoy os traemos a Airbase! ¡Una vaca blanca debe traerla! ¡Tiene un gigante! ¡Hermes va a por él! ¡Y con una piedra le hace caer a sus pies! Tiene hijos muy raritos Como este que es hermafrodito La abrazo a unos corderitos Cuida un tiempo del dios Dioniso ¡Y pum! ¡Y flan! Desata su ira Que corta un miembro sin pestañear ¡Y otra vez pum! ¡Y flan! Si tienes movida A Airbase puedes llamar ¡Hermes de oración! Tiene que ayudar a un nieto a volver De su terrible viaje ¡Hermes de cuida bien! Con sus zapatillas puedes correr y vencer ¡Y pum! ¡Y flan! Meo en una vaca Con papi, Zeus y Tito Poseidon ¡Y otra vez pum! ¡Y flan! ¡Qué cosa más rara! ¡De pronto nace Orion! ¡Hermes de oración! ¡Él no necesita un carro porque ya corre como el rayo! ¡Hermes yes! ¡Hermes dance! Todas sus ovejas bailan con el supermier ¡Woo! Noomyasma! No... No... ... No... Oof. No... alle就是 bien No... No... No! No... No...